La inmunidad poblacional o de rebaño es una forma de inmunidad que surge cuando un alto porcentaje de la población está protegida a través de la vacunación contra un virus o una bacteria. Esto dificulta la propagación de una enfermedad de persona a persona porque hay muy pocas personas susceptibles. Sin embargo, cuando las tasas de vacunación disminuyen, la inmunidad poblacional también y deja de ofrecer protección, por lo que lleva un aumento en el número de casos nuevos. Además, este tipo de inmunidad no protege contra todas las enfermedades prevenibles por vacunación. El mejor ejemplo de esto es el tétanos, ya que se adquiere de las bacterias en el ambiente y no de otras personas que tienen la enfermedad. Sin embargo, algunas personas dependen de la inmunidad poblacional para estar protegidos, por ejemplo, personas que no pueden recibir vacunas de forma segura, como las personas sin un sistema inmunológico que funcione adecuadamente, en tratamiento de quimioterapia, personas con VIH, bebés recién nacidos que son demasiado pequeños para ser vacunados y algunas personas de edad avanzada. Para ellos, la inmunidad poblacional es la única forma de protegerlos contra enfermedades que pueden amenazar su vida. Es por esto que la mejor medida para protegerte a ti, a tu familia y a tu comunidad contra las enfermedades es la vacunación. La salud pública también es tu salud. Somos salud pública.